Muy buenos días, mi nombre es Mateo Ortiz Montoya, soy aspirante a la Contraloría 2016. Mi eslogan es Creando un futuro por nuestra institución educativa El Salvador. Una de las propuestas más importantes para mí es que estemos más unidos en estos dos años de elección, si me llegan a elegir. Me gustaría mucho conocerlos y apoyarlos en cada una de las áreas que se están desarrollando. Mi número de tarjetón es el número 6 y espero que me apoyen.